Capítulo 24 Habló Jehová a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión las dispondrá a Arón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová Y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas Cada torta será de dos décimas de hefa Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo Y será de Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo Entonces lo llevaron a Moisés Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová Y Jehová habló a Moisés diciendo Saca al blasfemo fuera del campamento Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él Y apedréelo toda la congregación Y a los hijos de Israel hablarás diciendo Cualquiera que maldijere a su Dios Llevará su iniquidad Y el que blasfemar el nombre de Jehová Ha de ser muerto Toda la congregación lo apedreará Así el extranjero como el natural Si blasfemar el nombre Que muera Asimismo el hombre que hiere de muerte A cualquiera persona que sufra la muerte El que hiere a algún animal ha de restituirlo Animal por animal Y el que causara lesión en su prójimo Según hizo Así le sea hecho Rotura por rotura Ojo por ojo Diente por diente Según la lesión que haya hecho a otro Tal se hará a él El que hiere a algún animal ha de restituirlo Más el que hiere de muerte a un hombre Que muera Un mismo estatuto tendréis para el extranjero Como para el natural Porque yo soy Jehová vuestro Dios Y habló Moisés a los hijos de Israel Y ellos sacaron del campamento al blasfemo Y lo apedrearon Y los hijos de Israel hicieron Según Jehová había mandado a Moisés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!